Más Vivo Más Vivo Más Vivo Vamos congelar ritmo, cintura, rodea, al piso, baja y pasa el limbo Vamos congelar ritmo, cintura, rodea, al piso, baja y pasa el limbo Esto está como como va, como va, como va a rumbear Va a pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y un calor No puede estar mejor Esto está como como va, como va, como va a rumbear Va a pasarla caliente de tarde de frente Nos favorece el sol, un bronceado y un calor No puede estar mejor Suba, suba, suba Suba, la baja y la borde bajo, pasela, suelta la cadera Muevete lo que tienes ahí, sigue, sigue, la sigue El padre no tiene vida, activo, brinca, la borde de candela Gaste la suela, funde esa tela, así que de paso Que buena la ropa buena, que a muchas nenas vienen a la cena Oe, 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 oe Un ritmo sin tu arrodilla, que eso va a dejar para ser lindo Esto está como, 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 para un día Pa' pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar de dos Esto está como, 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 para un día Pa' pasarla caliente, de padre y de frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su balanza sí que me gusta, como la cintura al ritmo se oculta Que me tiene loco, tu y tu sutura, su movimiento es una dosura No importa la bandera, se forma el zapapuera Haz que cabe todo que quiera, no lo paré ahora, dime Oh, eh, oh, buena rima, dale, me gusta, dale Oh, eh, oh, seguimos en el andalucero Oh, eh, oh, buena rima, dale, me gusta, dale Oh, eh, oh, seguimos en el andalucero El rindo ha llegado de anuba, cruzando la temperatura Yo, te bailando lindo De barriza, puerto, latina Y yo, para vos, y así, todos llegan por el rumbo Con fuerza, puerto, como, como, pa, como, pa, como, pa Pa, pa, sal caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su balanza sí que me gusta, como, como, pa, como, pa Ya va a bailar la caliente, de pa' de frente Los sabores del sol, un bronceado y un calor No puede estar mejor Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Da, 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 di en que yo Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Da, di en que yo, 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 yo J-Lo, the other side, ma, ma, ma Mr. Worldwide, die Dance a night away Live your life and stay out on the floor Dance a night away God's a bottle people in the world La, 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 la Did not fight when we get on the floor No, didn't fight when we get on the floor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!